hola a todos bienvenidos una vez más al canal el pibe gamer mi nombre es fabián hoy voy a estar haciendo un vídeo del nuevo juego que pusieron en la e-shop el dauntless es un juego estilo monster hunter así que a muchos que les va a gustar es un juego free to play ya viene de otras consolas en xbox puntualmente lo estuve jugando mucho incluso van a ver que mi progreso acá creo que es nivel 10 o una cosa así de lo que estuve jugando en xbox no se espere mucho nada que ver con lo que se ve en xbox pero bueno es una opción más para tener en la switch que te lo porten está bueno gráficamente como les digo nada que ver ahora lo van a poder ver lo mismo lo que corre nada que ver pero por lo menos es una opción más si lo queremos tener en portátil uno se va de viaje la xbox no te lo puede llevar a ningún lado se sincroniza automáticamente el progreso de cualquier plataforma con la de switch o sea que el progreso que yo tenía aquí por ejemplo en xbox lo voy a tener en este lo van a poder comprobar porque sigo estando a nivel 10 incluso tiene mi perfil de usuario de xbox así que bueno recuerden antes de empezar suscribirse compartir y likear si les gusta acá está el papelito famoso de siempre recuerden como dije recién suscribirse y bueno ahora vamos a empezar me pareció bueno aprovechar la light en vez de darle una común y hacerlo la captura ahora para que vean cómo se ve en la switch light matamos dos pájaros de un tiro así que bueno ahí estamos pasé la parte del menú y demás que tarda mucho en entrar así que bueno esta es el downlist para nintendo switch como pueden ver a simple vista se ve bien pero desde el vídeo con lo que estoy grabando pero si lo ven desde la consola tiene un downgrade bastante importante comparado a otras plataformas no si comparamos siempre con otras plataformas vamos a empezar por acá poniendo más tenemos el menú tenemos maestrías que son como uno tiene que elegir como el monster hunter el que viene el monster hunter lo va a sacar enseguida la onda podemos elegir hacha podemos elegir para usar nuestro personaje doble mano podemos elegir este que es como martillo pistolas lanzas espadas y como guantes digamos si siempre usamos lo mismo en el caso mío vengo usando pistolas y vengo usando está entonces qué pasa va subiendo el nivel entonces iba subiendo el nivel cada vez van y desbloqueando más y más enemigos más y más armas y opciones de armas no devolución de armas y así lo mismo con los trajes las armaduras y más trata esta armadura como en el monster hunter van farmeando cada bicho que vas matando cada jefe te va tirando no sé si es de piedra en ese diamante perla por decirlo así de piedra perdón y con tantos de esos puedes hacer el casco de la armadura y demás ahora les voy a ir a mostrar eso vamos a seguir por acá estas son las misiones con recompensa están todas estas misiones algunas ya fui completando obviamente éstas son el pase de cacería tipo fortnite que si lo tenemos gratis nos va dando esto pero si si tenemos pago bueno acá tenemos otras opciones es muy fortnite esto acá tenemos el mapa distintos enemigos depende que queramos farmear acá tenemos lo nos dice ahí en este nivel por ejemplo patrulla neutral tenemos orbe neutro flora rauda hongo de ira y bueno rams lo que te da entonces que necesito farmear cardo celestial bueno voy a tener que hacer 50 veces patrulla y así lo mismo con los jefes y sabemos que hay un jefe que de fuego y necesitamos algo de fuego vamos a esta en línea y así sucesivamente hasta que vayamos desbloqueando más equipamiento bueno acá está el personaje en este caso lo tengo con las pistolas la otra opción es con la con el espadón podemos ir modificando las ranuras de como el equipamiento que querramos miren ahí está igual que yo peladito con barba muy parecido bueno acá está con las armaduras como les dije tenemos distintas armaduras por ejemplo casco yo tengo equipado este pero tengo este 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 fue fabricando distintos obviamente que el mejor que tengo actualmente es el de piedra pero tuve el gorro este que se lo equipe para que lo vean tuve este están muy buenos los cascos y esas cosas que te da ganas de meter vicio por todo esto no este verde que también tengo la armadura completa este de fuego y el principal que apenas empiecen todos le van a dar este así que bueno estamos con este de piedra ahí va lo mismo la armadura armadura lo mismo corazas está esta esta bueno vamos consiguiendo lo que querramos lo mismo con las empuñaduras y lo mismo con las piernas después hay como unas orbes que se llaman farol que es eso que es como si fuesen reliquias que nos dan un farol que te protege en combate muévete velozmente depende lo que lo que el que equipen es la habilidad que te va a dar acá están los consumibles y bueno y el resumen de efectos es los efectos que te dan la armadura que te da o sea que esta armadura te da más de tres dureza guardián condiciones etc bueno esto por un lado espadas armas acá acá van a ver las pistolas y las podemos ir subiendo a nivel acá tenemos que más el espadón este estas esta miren lo que es esto o sea arpa de arma depende de la habilidad del bicho bueno acá también tenemos arpa de armas porque bueno estoy moviéndole feo esta esta muy buena pero bueno depende contra que jefe peleemos o que misión querramos hacer y demás vamos a ir eligiendo la mejor opción estas armas 286 pegaron la locura obviamente estoy usando estas armas personalidad los gestos el aterrizaje cuando empieza y demás cosas hacer suelos para cabeza y lista de movimientos lista de movimientos para aprender a jugar disparos básicos acá está disparo de habilidad y demás bueno no hay mucho más que mostrar por ese lado vamos ahora a mostrar lo que es este es free to play como cualquier juego así de rpg tenemos tipo los warcraft y así para interactuar acá tenemos para comprar armas para comprar armaduras miren lo que son las armaduras este es el de pase de temporada no se emocionen si esto no lo pagas no lo vas a tener por lo menos es tan fácil con esto podemos hacer movimientos tipo bailoteo como el forna y demás a ver si les puedo mostrar ven ahí va te dejo con la vez saltamos hace mucho que no lo juego en xbox así que estoy probando todo otra vez y bueno vamos a ver si hacemos una misión para que vean como como se ve el juego acá que hay ah de estos están sueltos por todos son como eventitos en el mismo en el mismo juego bueno acá patrulla acá se ve que hay nivel peligro 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 estas las hago me hacen pelota porque no se si ven que dice peligro ahí arriba nivel de peligro de 1 a 7 yo tengo nivel 6 así que voy a estar bien pero quiero hacer una fácil vamos con esta vamos con esta 3 a 5 4 a 7 y 4 a 6 vamos a con este que es neutral ahí está emparejando buscando gente y preparando la cacería hay que esperar que encuentre gente para jugar es un equipo de 3 o 4 ahí salimos en 20 no 19 vamos a poner salida ahora no esperemos más mientras carga la partida para los que recién arrancan a ver el video les recuerdo que por favor se suscriban a ver si llegamos a 200 suscriptores antes de que termine el año vamos bien vamos 180 y 1 si no equivoco así que bueno les agradezco a todos los que siguen el canal y a los nuevos les pido que se suscriban para que se sumen a la comunidad y cada vez seamos más pibes gamers sacamos el papelito y acá estamos con el equipo este es el equipo que nos tocó están todos esperándome a mi zarparra ahí está cargando todo la misión es llegar farmear el que quiere farmear farmear plantas lo que quiera que hay en el nivel y la misión principal es matar al bicho más grosor que hay en el nivel se mata termina la misión ahora van a ver el volumen está al mango no pidan más que esto porque no va más ahí tiran una baliza que indica dónde está el bicho en cuestión acá podemos ver estas plantas que brillan podemos farmear apretamos B y nos las llevamos vamos a farmear un poquito lo mismo los honguitos que están acá hay piedras de todo un poco a ver si puedo subirles el volumen para que disfruten un poco en el grillo está audio está todo al mango bueno como verán es malísimo el sonido que tiene quiero correr no me acuerdo cómo se corría vamos a ir por acá con esto no esto es ataque el tirero especial al Pepe ahí está creo que con este se corría allá está el Choy no sé si lo pueden ver pero bueno mientras ellos matan farmeemos un poquito nunca viene mal les quería mostrar todo esto de paso ahí va ahora sí vamos a por el jefe apaga ahí está vamos a darle mierda le tiramos especiales opa sacó volando vamos a usar el del Y el del Y saca bastante hay algunos bichos que si le disparamos en la cola igual que Monster Hunter te van rompiendo y salen le salen cosas de la cola bueno ahí vamos a tirar esta alza que no le sacamos mucho sinceramente ahí aumentamos nuestro poder vieron que le estamos sacando en amarillo el daño ay no llegué a esquivar bueno aprovecho a tirarle cuando esté bastante débil el bicho se va a querer ir bueno se la agarró conmigo perdón me pica la pierna ahí está está duro muchacho bueno no 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 y sacamos arriba a la derecha si pueden ver le sacamos recién un cuarto de corazoncito o sea que es un bicho bastante heavy vamos a tomar una pota con esto pero y como ven se fue se escapó hay aparecido de nuevo no incómodo gatillo acá hay si fue justo bueno son muy frenéticos los combates debe ser muy grosso el bicho yo mucho no le estoy sacando pues ya cuando se pone el rojo hay que escapar porque se recalienta sin tira se recalienta y empieza a hacer todo eso y te saca mucho daño si te llega a agarrar bueno mire lo que me sacó una locura y y y y Me va a tirar Es difícil Me tiene una partida complicada Pero va, un poquito va Ya le sacamos la mitad de la vida Queda la otra mitad Es duro este búho, eh No 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 Ahí se toma el palo porque sabe que le va a recaver Entonces tenemos que ir a buscarla Hay que ver a donde se fue Por allá aparentemente Uy no fui a la mierda La Revardier Ni vi Me está yendo del nivel La Joda está ahí arriba Ahí está Ahí está Ragnar saludándolos Pegó un ladrido Bueno Se ve que recuperó un poquito de vida Este bicho de miértoles Veamos A mi me queda poca vida Me queda una sola pota Así que Estoy medio jugada Estoy medio jugada No sé de mi compañero ninguno debe ser muy groso porque no saca mucho tampoco Ahí está media vida Ahí conseguimos un fragmento Pero No se para de mover encima Re denso Ahí conseguimos otra pluma Bueno Me consumí la última poción Lo que me queda es esto Uy otra vez se puso este color Que pesadilla Lo que me da es hacer ahí Moríte bicho de la puta madre Otra vez le sacamos un pedacito de algo Me tiraron Necesito que me levanten Gracias Creo que te pueden levantar hasta dos o tres veces nomás Dale moríte Ahí está Ahí está Me quedó un cuarto nomás muchachos No Ser especial Ah Se puteció conmigo encima No 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 Vamos. Ya está, ya lo tenemos casi. Ya le está quedando el bicho. Por suerte. Como ven es muy frenético el juego. Uy no. Si subrimos a esto. Porque empieza a volar como un bobo. No le haces nada de daño. Y él te saca el triple. Ahí está. Murió muchachos. Murió. Ahí nos dio todo lo sitio en que nos dio. Shirrique casado. Malísimo. Esperamos un montón. Pero bueno estas son las recompensas. Ven como van subiendo las maestrías. Todo el botín que tuvimos. Recompensas. Y ahí terminamos la misión. Bueno. Hasta acá. Vamos a hacer el video del día de la fecha. Espero que les haya gustado el Dauntless. Más o menos la jugabilidad la vieron. Hice un análisis completo del menú. Espero que les haya gustado. Y recuerden suscribirse. Cartelito. Tiki. Comentar. Respondo todos los comentarios al toque que los mandan. O si estoy durmiendo obviamente al rato. Si me contestan a la noche. Hay algunos que a las 3 de la mañana te mandan mensajes. Pero contesto todo al toque. Estoy haciendo todavía prueba de algunos juegos para hacer un video que muchos me piden. Que es como es el rendimiento de la batería de la Nintendo Switch Lite. Así que quédense tranquilos que lo voy a hacer. Lo que pasa es que no quiero hacer cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por estar. Acá ya estamos en el menú nuevamente. Y nos vemos en el próximo video. Si quieren ver más videos de este juego. Me comentan. Y vamos a seguir haciendo más videos. Hasta luego.